muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien hoy no hemos tenido un directo es verdad si es cierto pero eso no quita que vayamos a traeros la información de esta exposición de hoy que no es nada más y nada menos que trae kruger, trae trambril y trae también crusader mi marca favorita hasta el momento bien bueno pues que esperamos ver sobre todo alguna que otra holograma interesante de lo que está por venir y después algunos cuantos vehículos de trambril y por último la mercury star runner que es la única nave que tenemos ahora mismo en juego de la marca crusader así que bueno ya estamos entrando aquí en lo que es la exposición y como podéis ver como de costumbre su pantalla de anuncio que no me canso de decir lo que es que me flipa ya es una tontería son pequeños detalles pero me encanta poder ver ya este tipo de cosas in game de una manera más o menos fluida y bien y sin problemas y llegamos a la exposición y bueno que vemos la mercury y bueno yo no sé si vosotros habéis visto o no el vídeo promocional pero os voy a poner un trocito del ahora mismo mientras miramos bueno para que sepáis en cualquier caso la expo de hoy es la más pequeña de todas ahí tenemos los vehículos más los hologramas y aquí tres naves no hay más esto es la expo eso sí si habéis visto el vídeo de promoción del cual bueno pues estoy poniendo aquí un trozo lo primero que hay que fijaros es que acaban de entrar por una puerta que se ha cerrado sus espaldas y están andando por un enorme almacén en el que cabe un montón de cosas y vehículos armas y lo que sea y salen por el otro lado y efectivamente señores nos enseñan la hércules y tienen más cara que espalda porque después no está una jugada más fea que como se pasan bueno pues aquí aquí está la expo normal y corriente no la guay sino la de los mortales y bueno pues empezamos directamente a una de las naves originales de kruger que lo primero que me va la atención y que siempre ha sido así es que parece que tiene una carita sonriente tío fijaos justo en la parte del medio bueno la merlin que es esta nave de aquí es una nave conocida como snap que se podría traducir como un tipo de caza parásito no que se engancha a otras naves y o sea que no tiene mucha autonomía por sí misma pero que va siempre acompañando otras naves y es un utilitario utilitaria rápida para una sola persona etcétera eso sí tengo que admitir que el diseño en sí mismo me parece una nave bastante bonita primero porque no es grande te sirve para llegarte de llevarte del punto al punto b está bueno suficientemente armada para ser una nave tan pequeña es rápida es manejable consume poco o sea que la verdad es que es una nave bastante bastante cómoda y tiene una hermana gemela su hermana gemela gemela la arquímedes pero pues esta nave es como la versión más fija por decirlo de alguna manera más de gente con dinero para hacerlo más internacional bueno pues básicamente está ligeramente mejor armada y tiene algún que otro cambio bueno en cuanto a la tema a la toma de combustible etcétera pero bueno esencialmente no es la misma nave aparte del evidente cambio de color tanto en la cabina que son los cristales tintados así de amarillitos y después la pintura blanca de la nave que por cierto le va mucho al rollo de de la de conste de crusader así que bueno pues yo me la alquilo por si acaso me quiero dar una vuelta después en una de estas y vamos a hablar ahora mismo de bueno pues de la atracción principal que no es la hércules fig tío que es por supuesto la reina de por ahora hasta yo digo hasta el día 28 va a ser la reina de de toda esta y a e que es la mercury estarán la mercury que ha sido una nave muy esperada por muchos yo entre ellos y es una nave que en su diseño original si es verdad que era algo más delgada pero claro después las métricas si quieres meter una serie de conductos escondidos ahí debajo bueno pues es evidente que el juego necesita una serie de espacio que no puedes tener normalmente o sea bueno así que aquí está ya la han traído por fin muy 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 esperada si tenéis mucha curiosidad para verla más tranquilamente y hablando de ella bueno pues está el el naves express correspondiente en el que bueno pues se habla ya un poquito más de su armamento del interior se hace un tour etcétera y aparte bueno la verdad es que yo estoy muy contento con la nave la verdad es que eso sí sí es verdad que consume bastante combustible no está muy claro todavía si es un error o si es algo aposta si lo han hecho adrede pero por ahora consume bastante combustible más de lo que debería aunque también tengo que decir que es algo que le pasa también a la nave que ha salido actualmente de consolidated outland la nomad que es también la nave nueva esa nave tiene también un problema con el combustible bastante serio y yo supongo que será que lo tienen que ajustar bueno pues por aquí se entraría y tenéis eso y el tío este me quieren cerrar así que paso bueno como he comentado antes si queréis verla más detenidamente naves express y podéis echar un vistacillo a esta nave tan increíble y ya está ya hemos terminado esta planta nos vamos a ver ahora luego la planta de abajo en la cual bueno pues tenemos los vehículos de tambril son es un modelo de todo terreno que son estos de aquí que a su vez tiene varios sub modelos no vamos a acercarnos y veréis también parte de este chasis no para todos sus todos terrenos que está muy bien es muy barato conseguirlo in game tiene una ventaja impresionante que es no se le van a pinchar las ruedas nunca este tiene este novedoso sistema de ruedas que mola mogollón la verdad queda muy guay y bueno vamos vemos por ejemplo esta es la versión de carreras que tiene un poquito más de autonomía y velocidad mejoradas esta versión que es la que hemos visto antes sirve para la exploración de manera que bueno tiene un pequeño radar no que te ayuda a medida que vas avanzando también tenemos por aquí la versión de transporte que se ve como la estándar no hay puedes poner una caja oa un loco aquí arriba no coloca echando mientras el vehículo va avanzando son como las versiones más civiles no y después están las versiones más militarizadas son las versiones más ofensivas no que son ésta que tiene prepara tiene arriba una zona de artillero 6 preguntar y tiene un pequeño cañón de asalto que bueno puede servir para defenderte en caso de necesidad o atacar por otra parte tenemos una versión antiaérea con un par de misiles como podéis ver están ahí enganchados no sé hasta qué punto puede llegar a ser algo necesario o quizás que tenga un impacto real dentro del juego pero bueno ahí está interesante saber que dentro de la nomad la que también acaba de comentar la vener recién salida de consolidated outland estos vehículos caben perfectamente en su parte de atrás de manera que si lleváis un artillero bueno pues puede disparar así que sin problemas ya tenéis un artillero de cola bien seguimos avanzando con tambril y tambril tiene en proyección de creación que comentábamos hace poco que no sé por qué no la han hecho ya porque esto es muy pequeño bueno pues son las motos de tambril comparten el sistema de las ruedas que tiene ya ya hemos visto en el tema de los de todo terreno y son motos bueno pues de tierra bastante sencillas que existen varias versiones esta es la versión que lleva armas incluidas hay otra que está pensada para el transporte y otra para la carrera y son sencillas pero bastante molonas tiene su rollo eso de sentir el suelo pese a que las motos actuales gravíticas sean técnicamente mejores pero bueno así que si te gustan las ruedas y aquí no pues esas motos de tambril están ahí además son relativamente baratas llegamos a nova el tanque de también es el único tanque que hay en el juego y sinceramente tengo bastantes ganas de ver que es capaz de hacer tanto sobre papel no lo que dicen que van a hacer como en lo que sean capaces de hacer después los jugadores con él que esté aquí tampoco es que sea casualidad porque precisamente la hércules de crusader va a ser una de las pocas naves que sea capaz de transportar por ahora este este tipo de vehículo bueno ya que es primero que es va a ser bastante grande relativamente grande y pesado entonces bueno no va a entrar precisamente en cualquier nave y bueno bueno es algo interesante de este tanque también es no sólo que cuenta con ese cañón doble principal sino que además cuenta con algunas armas antiaéreas también un par de cañones de repetición alante así como lo que parece ser unos descargadores de humo no clásico en los tanques para evitar que se le vea bien y se le impacte entonces bueno pues muchas muchas ganas de ver ese tanque nova ingame y a ver qué a ver qué puede hacer y aquí tenemos el chasis de la hércules ya sabéis que tiene tres modalidades uno sería un bombardero con bombas de tamaño 10 si no mal recuerdo o sea ya no es torpedo ya es bomba y estaríamos hablando de la potencia destructiva en el suelo en principio brutal estaríamos también hablando del transporte militar o sea que estaría es una nave un poco mejor defendida y con mejor resistencia y después de transporte civil como hemos visto bueno pues se tiene tanto la rampa hoy tiene la rampa trasera como la rampa delanteras es una vez que toda la parte inferior es un enorme espacio que es lo que hemos visto justo al principio del vídeo no en ese vídeo promocional si os fijáis también los motores son exactamente iguales que los de la mercury o sea que ya tenemos la línea de diseño de crusader está bastante delimitada y no sólo eso sino que la línea limpia que tiene crusader que no es de línea lujosa como la de origin que también es una línea limpia pero que es como más tirando al lujo esta es una línea más sencilla pero pero también bastante limpia por último llegamos a la ares para ser exactos de las dos modalidades que hay esta es la ares inferno las dos modelos modalidades son la inferno que es esta que tiene un cañón de asalto que está pensada esencialmente para atravesar armaduras pesadas de naves más o menos grandes y bueno por supuesto si es capaz de acertar a naves pequeñas las puedes hacer polvo en segundos es un caza eso el caza de crusader pero hay que tener en cuenta que para ser un caza es un caza pesado entonces tampoco estamos hablando de que sea una nave muy maniobrable de hecho debería de ser relativamente vulnerable contra un buen caza en uno contra uno pero por otra parte como insisto no es su arma principal hace muchísimo daño y es capaz de desmontar a otras naves pequeñas fácilmente porque está pensada precisamente para agujerear naves grandes su versión hermana la ion o ion está pensada para hacer bastante daño a los escudos y para básicamente para eso bajar escudos de naves grandes no son cazas anti antinaves es que no quiero decir capitales porque bueno estamos ya siempre lo mismo con una sola de estas naves no vas a derribar una idris eso tenerlo ya sobre seguro pero es una nave que está preparada para hacer daño a ese tipo de naves a naves grandes no en general y con esto damas y caballeros bueno hemos terminado lo que es la expo de hoy una expo bastante light no con muy poquita cosa con la pequeña promesa de que esta nave que tenemos en pantalla esta hércules la vamos a tener relativamente pronto dentro de del juego ya lo he dicho en directos y otras veces que me habéis preguntado pero mi apuesta es que para navidad va a ser va a ser la sorpresa de navidad y qué más bueno chicos han subido también un vídeo que he comentado por twitter un vídeo que es contando una historia no una historia sobre precisamente el pato deliberante o beligerante creo que se llama que es el una mercury star runner de unos cazarrecompensas y tal y bueno se ve así como están huyendo está va a transportar una prisionera a un centro penitenciario y está bastante bien yo os lo recomiendo que le echéis un vistazo vaya la tienen la propia cuenta de star citizen así que es fácil de encontrar y por último pues un friendly reminder de que mañana es el día de mis como era mis misashi industrial stars bueno de un nombre bastante complejo vamos a ver naves tan tan clásicas no tan míticas como la frisla las freelancer la nave de carreras rey son una de mis naves favoritas del juego y la serie reliant no la core el hamaco a las en latana así como la star fire que fue la nave más grande de star citizen durante mucho tiempo hasta que bueno fue sustituida por la reclamar y así que sí bueno pues con esto me despido chicos voy cerrando por aquí y a ver si mañana puedo montar un directo y nos vemos si me contáis no a ver qué os va apareciendo la cosa chicos nos vemos en el universo chao y